Nicolás Maduro el dictador vuelve a engañar al pueblo venezolano decretó una emergencia sanitaria por el coronavirus pero el pueblo venezolano está pidiendo que eso se decrete desde hace años los médicos se han ido del país las enfermeras no ganan un sueldo digno los hospitales desde hace años no tienen equipos ni suministros ni medicinas ni nada todo el dinero se le regala a cuba se compra armamento militar o se endeuda venezuela eso para nosotros es la causa de todos los problemas el coronavirus es Nicolás Maduro y hasta que no se salga al poder no habrá curo para Venezuela